Música Haciendo otoño vamos, nos florece el otoño en la misma primavera. Esta primera hoja es la primera que al primer vendaval desaparece. La savia nueva empuja y reverdece la rama y crece alta y altanera. Fuera mejor quizás que no creciera, si para muerte y para viento crece. Música Haciendo otoño vamos, cada día nuevo verdor en yemas. Música Entreabiertas a un seguro destino de elegía. Música Pronto las ramas se alzarán desiertas y el viento jugará sin alegría con la belleza de las hojas muertas. Música 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 Música